Efectivamente. Bueno, yo iba primero a decir que es una pena que el Partido Popular no haya reformado la ley electoral con una mayoría absoluta que tuvo, porque luego vienen estos venideros y estas cuestiones. Lo tocamos en otro programa y te contesté a ello, no me hagas contestarte ahí también. No, no te voy a hacer contestar, es que se aprueba por... Una medida como esa tiene que ir de la mano de los dos grandes partidos, como es Ciudadanos y el Partido Socialista. Por supuesto. Y en ese momento ni uno ni otro querían. Bueno, pues una pena. Porque si no, luego gobierna el PSOE y te la deroga. Una pena. Vamos a ver, nosotros no, en esa época no estaba Ciudadanos implantado a nivel nacional, me refiero a la época de que existía una mayoría absoluta. No os vayáis en el tiempo ni intentéis confundir realidades distintas, porque cada cosa tiene su tiempo y sus circunstancias. Volvamos a la utilidad del voto. Respecto a la utilidad del voto, pues la verdad es que me parecen unas declaraciones que son desafortunadas, pero ciertas. Es verdad que en el Ayuntamiento de Madrid nos faltó muy poco para poder gobernar, que Esperanza Aguirre le ofreció la Alcaldía a Antonio Miguel Carmona y que podíamos haber gobernado, los tres partidos constitucionalistas y la verdad es que el Partido Socialista, pues ya empezó a manifestar un poco... Pedro Sánchez lo quiso. Sí, los derroteros que iba a tomar, que prefería abrazarse al populismo y al izquierdismo radical. Y respecto al sistema DONT, pues es un sistema diabólico, entonces realmente con esas declaraciones de Pablo Casado lo que puede hacer es ofrecerles a Vox presentarse de forma conjunta en las provincias en las que se presentan estos problemas. O bien es un mensaje que se dirige a los votantes, va a decir, oye, pues mira, tu voto puede terminar al final el saco roto, porque con el sistema DONT, que es diabólico, que es verdad que hay simulaciones, pero se admiten distintas variantes, con el sistema DONT, que es diabólico, pues partidos que no son los más votados, como el quinto o el sexto, o el cuarto, quinto o sexto, pues se quedan sin el correspondiente escaño. ¿Qué hemos hecho desde Ciudadanos? Pues por ejemplo en Navarra, que no queríamos que gobernaran los separatistas, los independentistas, pues nos hemos presentado con Unión del Pueblo Navarro y vamos a ir de forma conjunta para evitar que esos votos vayan a los partidos independentistas. A pesar de las abismales. A pesar de las abismales.